¿Qué dirán si me escuchan que estoy predicando? Pensarán, este ya se está volviendo hermano Dirán, que porque a él ya no le gusta el trago Y que mucho ha cambiado, que yo no soy el mismo de ayer ¿Qué dirán si me miran la Biblia en la mano? Pensarán, este ya se está fanatizando No dirán, que bueno que a él ya esté cambiando Y que todo su pasado lo ha dejado por seguir a Dios Es porque he renunciado a todo el pecado Por seguir a Cristo Rey mi Salvador Y que soy diferente lo nota la gente Que algo nuevo en mi vida sucedió Que porque hoy bendigo a mis enemigos Cuando antes el alma les rompí en dos Si quieren saber lo que me pasa Estoy enamorado de Dios Música ¿Qué dirán si me miran la Biblia en la mano? Pensarán, este ya se está fanatizando No dirán, que bueno que a él ya esté cambiando Y que todo su pasado lo ha dejado por seguir a Dios Es porque he renunciado a todo el pecado Por seguir a Cristo Rey mi Salvador Y que soy diferente lo nota la gente Que algo nuevo en mi vida sucedió Que porque hoy bendigo a mis enemigos Cuando antes el alma les rompí en dos Si quieren saber lo que me pasa Estoy enamorado de Dios Si quieren saber lo que me pasa Estoy enamorado de Dios Música 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 Este ya se está fanatizando No dirán, que bueno que a él ya esté cambiando Y que todo su pasado lo ha dejado por seguir a Dios Música